Un videojuego para teléfonos móviles ha causado gran polémica en México debido a que su premisa invita a los jugadores a matar simpatizantes del líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador. A los partidarios políticos se les denomina pejes zombies y se les muestra arrastrándose en lo que parece el zócalo capitalino y otros escenarios típicos de la Ciudad de México. Las frases típicas del político, como corruptos o la mafia del poder, se sobreponen a una música lúgubre cada vez que se mata a uno de los votantes, y en la pantalla aparecen imágenes del Che Guevara o del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El juego, desarrollado para iOS y Android, se hizo viral hace apenas una semana, logrando más de 4.500 descargas en las dos plataformas. Su creador, el ingeniero de sistemas y programador mexicano Dragan Santos, explicó que creó el juego a finales de noviembre en modo de broma y el proceso creativo le llevó 15 horas. Actualmente, la app ya no se puede descargar para Android, pues fue denunciado por incitar al odio y se encuentra en revisión. El Instituto Nacional Electoral no ha recibido denuncias ni quejas presentadas en torno a este videojuego.